Huele a tigre Huele a tigre, huele a sobaco Huele a tigre, huele a sobaco Huele a tigre Huele a sobaco Huele a tigre Huele un poco a tigre Pero tampoco está mal, tío Te voy a ir a ver el olfato fino Me da vergüenza No, no huele mal Huele bastante mal ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Tufka, tufka, tufka! Todo el día no pasa nada Es que eres desodorante de baño ¿No te has duchado? Sí, me he duchado esta mañana A las 7 de la mañana Claro, ahora hay un modo Hombre, si apareces a las 8 de la mañana en el conservatorio yendo así Vaya guarro También es que el abrigo huele ya mal Hay una cosa llamada quinto de día Y es que va de lujo Yo los abrigos no los hago Y es que me lavaba un poco en el baño aquí En 5 min Hay como un círculo que me rodea de sitios vacíos Qué curioso ¡Por qué buena esa mierda! Oye, la cámara está fuerte y mi hermana está bien ¿Qué tal ha ido? ¡Eh! ¿Dónde está? Un Doberman, Doberman Doberman Me subo y hago un paquete Me subo a nada O sea, es algo ahí ¿Te gusta mi atril, tío? No Es muy innovador Es que voy a estar sentado aquí con la pila así enfadada aquí Si por lo menos tuviese birras Si por lo menos tuviese birras Hace frío, lo rural Si Hace frío porque está abierto eso macho Yo creo que voy a tocar con esto Yo te la dejaría abierto ¿Quieres que pase romantitas? ¿Hay una aquí? ¿Quieres? ¿Puedes rematar aquí? Sí A ver si te llevo a mi casa Una remequita Bueno, amigos, estamos en casa casi Choque, pre, push ¡Ay Dios! Mira ¿Cómo te caen, Dani? ¿Qué dices? ¿Estáis ahí, está en adelante? Pues quiero acusarme Mira Ya yo Ahora sí Ya yo Quieres un calico, ya yo Llama a la puta Yo me he tomado la viagra ¿Qué te ha hecho? Llama a la puta Llama a la puta ¿Te lo digo en serio? Lo ha dicho él Lo ha dicho él Diré lo que me salga de los huevos, ¿vale? ¿Los reyes son los padres? Que no, hijo de puta Había un momento que me ha venido Me debe ser igual cuando lo sabeteas No voy a aplaudir, no es nada personal Pues yo me voy a poner ya Un choque de prepos Un choque de prepos, tío Bueno, si el concierto es un tema, pues nos ha acabado ¿Vale? Vamos a dar tot En serio, esto no se puede tirar Te voy a hacer Porque tú, cuando se estableces el 28, ¿no? Tú somos un poquito casi Pues... Bueno, lo que quiere Y mi Dani iba a estar Y luego todo algo también más tarde Pero bueno, enviaron, no sé si es un teléfono Lo que me ha venido Y materiales Te van a tener un poco de botana Le... Le... No sé si... Ah, sí, me tocó, me tocó, me tocó. Ah, sí, me tocó, me tocó. Ah, sí, 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 me tocó. Ah, sí. Ah, sí, me tocó. 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 Ah, sí. Ah, sí, me tocó. Ah, sí. Y para cantar tu ser un negocio, de você y viveis sin mí. Y para cantar tu ser un negocio, de você y viveis sin mí. Y para cantar tu ser un negocio, de você y viveis sin mí.